El diputado Jaime debe entender que la actividad política no es terza, ni es lo más cómodo que pueda ser. Desafortunadamente se dan luego este tipo de situaciones. A nosotros nos acaban de entregar precisamente hoy el informe de resultados de la Auditoría 2021. Entonces debe tener desde mi punto de vista y con todo respeto pues la piel más gruesa. Y bueno, entender que de alguna u otra manera se da el tema de que se va fluyendo la información y ser tolerante con eso. Y más bien enfocar las baterías al proceso que se aproxima. Sobre todo él como presidente de la Comisión de Vigilancia porque viene un trabajo arduo que consiste en darle certeza a la ciudadanía, a la opinión pública respecto a la auditoría que se realizó a todos los entes fiscalizados que ejercieron recursos en el 2021. Definitivamente, él ya no representa al gobierno del estado, él representa la voluntad popular. Y la gente de su distrito seguramente estará atenta a que su trabajo como fiscalizador, como una de las facultades que tienen los diputados, lo haga de la mejor manera y ponerse del lado de los ciudadanos como representante popular que es. Antes era funcionario público y defendía pues a quien lo designaba, pero hoy es representante popular y debe de hacerlo con toda claridad. Y a este tipo de situaciones, bueno, pues entenderlo como es parte del trabajo periodístico, que es parte del trabajo de información que se da aquí y en todas partes. Entonces, pues que no sea tan sensible a ese tipo de situaciones.